Hola que tal a todos, el día de hoy vamos a hacer una práctica relativamente simple respecto a procesos de fabricación o ensamble con Promodel que fue una instrucción que no dio tiempo de ver en clase pero que es importante para los procesos de simulación y lo vamos a ver a través de un caso el caso dice lo siguiente un operario empaca cajas de 25 piezas cada una y el tiempo de empaque es exponencial de un minuto o sea, se demora un minuto para colocar en la caja las 25 piezas y cerrarla las tasas de entrada por hora constantes son de 1500 en el caso de las piezas 1500 por hora y 60 en el caso de las cajas llegan 60 cajas por hora hacia un proceso de empaque entonces más o menos deberíamos estar agotando las 60 cajas si se tarda un minuto en empacar ahora bien, entonces se menciona lo siguiente que debemos de ejecutar una simulación para una semana laboral en Guatemala que es, cuenta con 44 horas semanalmente en Guatemala se trabajan 44 horas y concluyamos cuántas cajas es capaz de empacar una persona en la semana laboral y considerando la necesidad de combinación si la llegada de piezas retrasa a las cajas o la llegada de cajas retrasa a las piezas es una simulación relativamente pequeña pero vamos a ejecutarla ahora bien dentro del modelo LIP para esta simulación yo tengo el siguiente análisis que realicé previamente en el cual definí las siguientes locaciones necesito dos áreas en las cuales pueden llegar las cajas y las piezas y una área que representa el área de empaque ya sea el operario o un área de empaque como tal las entidades en esta ocasión vamos a ejecutar una instrucción JOIN en la cual tenemos las entidades originales que son la caja y las piezas que van adentro y vamos a programar una pequeña instrucción para que la combinación de ambos con una regla se convierta en una caja cerrada este tipo de configuraciones se conoce como una instrucción JOIN y tiene la particularidad que una vez que hemos unido la caja y la pieza cambia su naturaleza por lo que no se pueden volver a separar por lo tanto también tenemos los arribos que son 1500 por hora y tenemos 60 arribos por hora en el caso de las cajas procesamiento entonces tenemos un área de ensamble donde una caja más 25 piezas se convierte en una caja cerrada y esto se hace más o menos cada minuto con una distribución exponencial bueno entonces vamos a pasar a ProModel para ejecutar la simulación bueno en este momento entonces yo voy a tener tres áreas un área donde van a llegar las piezas otra área donde van a estar las cajas que en este caso van a ser cajas abiertas vamos a colocar esto porque se ve más bonita y un operario que es el encargado de realizar el proceso de empaque podemos cuidar algunos detalles estéticos como por ejemplo que el área de piezas pues efectivamente tenga piezas además de esto que lleguen a estos dos lugares en la representación gráfica y lo mismo para las cajas podemos agregar dos puntos de llegada para la representación gráfica y un punto de llegada en el caso del empaque entonces le vamos a asignar un nombre en particular podría ser por ejemplo de acuerdo a las áreas que yo tengo esta va a ser el almacén de piezas todas llegan a un almacén esta va a ser almacén de cajas y este es un operario que es el encargado de ejecutar valga la redundancia las operaciones como no se menciona nada en las características de la simulación yo puedo asumir entonces que la capacidad del almacén de piezas y el almacén de cajas es infinito porque no estoy analizando un proceso de desbordamiento y para que lo pueda ver en tiempo real entonces yo voy a agregar también algunos contadores que me puedan decir cuál es la cantidad de piezas o cajas que se encuentran en la simulación y con esto tendría las tres locaciones que he definido para esta simulación cajas, piezas y el operario vamos entonces con las entidades ok en el momento que nosotros hacemos combinaciones al igual que hicimos con otro tipo de manipulaciones de entidades siempre debo detener cuáles son las entidades que entran y cuáles son las entidades que salen puede ser procesos de agrupación, separación o en este caso combinación permanente como las que se dan en un proceso de fabricación yo por ejemplo puedo tener un material que represente la caja sin llenar una pieza que es la que se va a colocar dentro de la caja y también podría tener una caja finalizada y le vamos a agregar algunos nombres esto representa una caja vacía el engrane representa entonces una pieza y box representa una caja llena que ya está empacada y sellada entonces yo voy a programar que en ProModel estos dos se combinen y produzcan una caja llena vamos entonces con los arribos van a llegar únicamente al sistema piezas y cajas vacías las cuales se van a combinar y del sistema van a salir entonces cajas llenas las piezas llegan al almacén de piezas uno por vez desde el tiempo 0 y como no se menciona nada sus ocurrencias son infinitas ahora bien en el caso de la frecuencia yo tengo que vamos a llegar al sistema 1500 piezas por hora entonces yo podría dividir los 1500 para obtener cada cuántos segundos llegan incluso asignarle una distribución pero la forma más simple es decir que va a llegar una de 1500 partes cada hora efectivamente haciendo la división y en el caso de la caja vacía va a ser una configuración similar las cajas vacías llegan al almacén de cajas de una por vez desde el tiempo 0 de la simulación con ocurrencias infinitas y su frecuencia de llegada va a ser entonces una y un 60 o una uno dividido 60 horas o sea una cada minuto una vez tenemos entonces locaciones, entidades, arribos nos quedaría entonces configurar el procesamiento que es donde vamos a poner especial atención primero tenemos que una caja vacía llega entonces al almacén de piezas en el procesamiento asumimos que una caja vacía se encuentra en el almacén de piezas y aquí lo único que va a pasar es que esta caja vacía sigue su destino hacia el operario en el caso de la pieza va a ser más o menos lo mismo cuando la pieza se encuentre en el almacén de ah perdón aquí es almacén de cajas y aquí es almacén de piezas cuando la pieza se encuentra en el almacén de piezas en la salida va a ser pieza y se va a ir también hacia el operario entonces en este momento llega con una frecuencia y ambos elementos van hacia el operario el cual va a estar listo para la combinación en el momento que nosotros realizamos procesos de combinación necesitamos seleccionar una entidad principal que suele ser la entidad de empaque porque sobre esta se programan las reglas y las entidades complementarias van a tener entonces un cambio en el ruteo para no hacer una salida FIFO sino una salida de tipo JOIN vamos paso a paso entonces yo digo que en el operario cuando se encuentre el contenedor o caja vacía voy a tener una regla ahora sí de programación y la regla va a ser la siguiente yo voy a unir una caja que es la que estoy programando con 25 piezas y para simular el tiempo en el cual el operario tarda en hacer esto puedo colocar una espera exponencial de un minuto ¿qué significa esto? yo aquí podría tener JOINTS con diferentes piezas no solamente con una pieza y con esto entonces yo puedo asegurarme que efectivamente de acá va a salir algo totalmente diferente porque caja vacía se combinó con pieza ¿cuántos específicamente? 25 entonces de acá yo luego de hacer el JOIN obtengo como resultado una caja llena que se va hacia la salida pero adicionalmente además en la pieza yo debo de considerar que mi operación ya no es una operación FIFO sino es una operación de tipo JOIN o sea que deben de salir ante la solicitud de una unión y al hacer doble clic de hecho yo puedo seleccionar que en lugar de tener la primera disponible puedo hacer que únicamente salgan de ahí a través de un JOIN REQUEST y con esto yo tendría lista la estructura base de simulación lo que me queda entonces es analizar nuevamente el tiempo el tiempo es que lo simule para una semana laboral en Guatemala entonces voy a configurar la simulación para 24 para 44 horas perdón vamos a colocarla acá dropers entonces procedemos a guardarla le voy a colocar caja demo y procedo a intentar la primera ejecución entonces notemos que se está dando un fenómeno en particular las cajas llegan con una frecuencia más o menos de una por minuto y estas cajas eventualmente deben de esperar a que el operario con una tasa exponencial las empaque valga la redundancia entonces vemos que en algunos momentos el área de empaque alcanza 5 o 6 cajas mientras que en el área de engranes siempre vemos 25, 30, 0 cajas 0 piezas entonces estamos ante un proceso en el cual siempre hay más piezas que cajas lo que tenemos que evaluar de acuerdo a la investigación es cuál es la pieza o la caja la que queda bloqueada y cuántos empaques logra hacer nuestro operario entonces aceleramos brevemente la simulación vemos que siguen llegando cajas y piezas y con el pasar del tiempo se empiezan a acumular ya piezas cercanas a las mil piezas esperando a ser procesadas mientras que las cajas más o menos no superan las 30 cajas por en la capacidad total del almacén vamos a ver 40, 41, 42, 43, 44 y quiero ver los resultados en Output Viewer entonces en Output Viewer respondiendo a las preguntas de investigación nosotros vemos que el operario es capaz de fabricar 2,000 perdón de empacar y crear 2,618 cajas llenas lo que equivale a 65,475 piezas si hacemos un cálculo rápido 2,618 por 25 es igual a 65,450 entonces algunas piezas estaban todavía en tránsito cuando salieron del sistema y paralelo a esto pues vemos que en el porcentaje de salida la caja siempre está bloqueando a la pieza las piezas tienen que esperar bastante tiempo para ser procesadas mientras que la caja es la que está bloqueada y solo 5.95% en operación ¿cómo se interpreta esto? lo que nosotros podemos interpretar acá es que las piezas tardan más tiempo como vimos en el contador lo que significa que nunca esperan por la caja mientras que la caja por otro lado llega en algún tiempo en esta operación pero el resto del tiempo está bloqueada o en otras palabras está esperando a que se ejecute la operación respondiendo entonces a las preguntas ¿cuántas cajas es capaz de empacar una persona en una semana laboral en Guatemala? de acuerdo a nuestras cifras 2618 los resultados pueden variar levemente con ustedes porque estamos utilizando una distribución considerando la necesidad de combinación es la pieza que debe esperar por cajas vacías o las cajas vacías que deben de esperar por piezas son las piezas como vemos acá en el porcentaje las que deben de esperar por cajas en el momento que se está haciendo la operación de hecho lo vimos en los contadores de forma instantánea casi siempre se desbordaban las cajas perdón las piezas y las cajas pues si eventualmente no alcanzaban una magnitud demasiado alta y pues bueno esta es la simulación del día de hoy era una operación relativamente simple para su laboratorio entonces pues les deseo éxitos en la elaboración del mismo